Buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión solemne de la Academia Nacional de Medicina programada para el día de hoy. Señor Secretario, favor, leed el orden del día. Gracias, señor Presidente. Sesión solemne, auditorio César Augusto Pantoja, jueves 1 de septiembre de 2022. Orden del día. Primero, saludo al Presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico Germán Gamarra Hernández. Segundo, sospecha clínica y probable obesidad sarcopénica en asociación con menopausia quirúrgica, estudio transversal en mujeres adultas colombianas. Académico, doctor Álvaro Monterrosa Castro. Tercero, comentario de orden, académico doctor Ariel Iván Ruiz Parra. Cuarto, posesión del doctor Monterrosa Castro como miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Quinto, coctel. Está leído el orden del día, señor Presidente. Gracias, señor Secretario. Buenas tardes a todos los presentes en esta sesión solemne con motivo de la promoción a miembro de número del académico Álvaro Monterrosa Castro. A todas las personas que nos siguen también por los canales virtuales, como lo hemos manifestado en otras ocasiones, siempre es una sesión muy importante cuando un nuevo miembro de número, un nuevo miembro se promueve a la categoría de miembro de número. Ustedes conocen que la categoría de miembro de número en la Academia Nacional de Medicina, como su reglamento lo establece, esta categoría comprende el núcleo esencial de los académicos. En el caso del doctor Monterrosa Castro, él pertenece también a la Academia de Medicina de Cartagena. Hay cuatro academias regionales que son academias correspondientes de la Academia Nacional de Medicina. Y los miembros de número de estas academias, si lo desean, son miembros correspondientes de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. El doctor Monterrosa Castro, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, ha solicitado su promoción a miembro de número. Y para nosotros, como Junta Directiva de la Academia, como Academia Nacional de Medicina, nos complace tenerlo en esta corporación. También sabemos que su aporte será muy valioso, ya que conocemos su trayectoria académica y profesional durante su vida y su ejercicio, especialmente en el área de la ginecología y la obstetricia. Bienvenido a esta Academia como miembro de número, doctor Monterrosa Castro. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Gracias, señor presidente. Segundo, sospecha clínica y probable obesidad sarcopénica en asociación con menopausia quirúrgica, estudio transversal en mujeres adultas colombianas. Por el académico doctor Álvaro Monterrosa Castro. Me permito leer un breve resumen de la hoja de vida del doctor Álvaro Monterrosa Castro. Es natural de Cartagena. Su profesión médico cirujano de la Universidad de Cartagena. Tiene especialidad en ginecología y obstetricia de la Universidad de Cartagena. Tiene una especialidad en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá. Tiene una especialidad en dirección de instituciones educativas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Posee la recertificación en ginecología y obstetricia del Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación. Pertenece a la Asociación Colombiana de Menopausia, a la Asociación Bolivarense de Ginecología y Obstetricia, a la Academia de Medicina de Cartagena, a la Academia Colombiana de Historia de la Medicina y a la Sociedad Norteamericana de Menopausia. Dentro de los cargos que ha ejercido, ha sido líder del Grupo de Investigación Salud de la Mujer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, director del Centro para Estudio y Tratamiento de la Fertilidad Conyugal, jefe del Departamento de Investigaciones de Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, ha sido presidente de la Academia de Medicina de Cartagena, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, entre otras distinciones, ha recibido el investigador senior del Ministerio de Ciencia y Tecnología, experto latinoamericano de menopausia de la Federación Latinoamericana para el Estudio de Climaterio y Menopausia, orden al mérito cívico en grado de comendador del Consejo Distrital de Cartagena de Indias, maestro latinoamericano de endocrinología ginecológica de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y recibió la condecoración a Egresados Ilustres del Colegio de la Salle, 100 años en Cartagena. Tiene múltiples publicaciones nacionales e internacionales y doctor Álvaro Monterrosa, estamos muy atentos a escuchar su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Reciban todos un cordial saludo desde mi universidad, que es la Universidad de Cartagena, universidad que en este momento se apresta a iniciar el camino o en la ruta que nos ha de llevar al bicentenario que se cumplirán en el año 2027. Entonces la universidad ya comienza una serie de actividades preparatorias y al interior de la Academia de Historia de la Medicina de Colombia estaremos presentando algunos aspectos. Muchas gracias a la Junta Directiva por la invitación. Y vamos a presentar en la noche de hoy este tema muy interesante que es la obesidad sarcopénica. que es la obesidad sarcopénica, una condición de interés reciente en el cual existe simultáneamente una disminución de la masa muscular, de la fuerza muscular, si hay una alteración de la función muscular y al mismo tiempo existe un incremento en la grasa corporal. O sea, tenemos una sumatoria de dos problemas. Un problema que es grande su frecuencia a nivel mundial, que es un problema de salud pública como es la obesidad sumado a otro problema también de reciente interés como es la sarcopénica. Entonces la obesidad sarcopénica es un problema multifactorial. Vamos a señalar lo más importante y vamos a señalar nuestro aporte como investigación colombiana al problema de la obesidad sarcopénica. Sabemos que está involucrada las dietas inadecuadas, aquellas sobre todo basadas en un alto consumo de grasas, a un deficiente consumo de proteínas, al exceso de consumo de alcohol, al hábito de fumar. Son factores importantes para esa obesidad sarcopénica. Es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que se incrementa a medida que la edad va avanzando y que es silenciosa en muchas décadas. Y muchas veces pensamos en obesidad sarcopénica como un problema de los ancianos. Yo les voy a mostrar en población colombiana cuál es la problemática de esta entidad. Ya les había adelantado que es entonces obesidad sarcopénica una combinación de la sarcopenia y la obesidad. ¿Y cuál es la situación interesante? Que la morbilidad que se deriva y la mortalidad que se deriva es más alta que si miramos obesidad sola y si miramos sarcopenia sola. Entonces, la sumatoria de las dos entidades y unas repercusiones mayores da la importancia al problema. Existe una disminución básica de las fibras musculares contractiles en este grupo de personas afectadas de obesidad sarcopénica y al mismo tiempo se presenta un incremento en la cantidad del tejido adiposo general pero también en el tejido muscular y esa grasa dentro de la fibra muscular o entre las fibras musculares conlleva una reducción en la función muscular. Además de ello, la adiposidad que se presenta en el individuo desde un punto de vista integral se va a acompañar de la presencia de citoquinas que terminan generando mayor pérdida de fibra muscular y mayor incremento de la grasa. O sea, tenemos un círculo vicioso que nos termina alterando las condiciones de salud. Todos nosotros conocemos que existe una relación, que existe una asociación entre las hormonas femeninas y el funcionamiento muscular y en la densidad mineral ósea que cuando se deteriora lleva hacia la osteoporosis y la osteoporosis que es la pérdida de la funcionabilidad ósea también se asocia con la sarcopenia. Entonces, se sabe que la reducción de los andrógenos y de los estrógenos que se disminuyen paulatinamente con la menopausia natural y que también se pueden disminuir abruptamente cuando se sucede una menopausia quirúrgica, esa situación tiene que relacionarse con la pérdida de la salud muscular. Les traje cuatro aseveraciones que están en la generalidad de la literatura y sabemos que la reducción de los estrógenos se asocia a disminución de la densidad mineral ósea, la ortopedia y la osteoporosis, perdón. La grasa se redistribuye después de la menopausia y mucha grasa subcutánea pasa a ser visceral y contribuye a la obesidad. Y al hacerse esos recambios en la distribución de los depósitos de grasa se afecta por tanto el músculo y ha señalado que hay una pérdida de la masa muscular de más o menos 0.5 a 0.6 por ciento por cada año que pasa después de la menopausia. Sabemos que la mujer posmenopáusica tiene dos veces mayor cantidad de fibras musculares no contractiles y más grasa intramuscular que las mujeres premenopáusicas. O sea que en las mujeres el hecho de la última menstruación, el evento de la menopausia se asocia a una mayor posibilidad de deterioro de las fibras musculares. ¿Cómo diagnosticamos obesidad sarcopénica? ¿Qué exámenes hacemos para obesidad sarcopénica? Entonces lo que están establecidos son unos criterios diagnósticos. Y de lo que más me gusta este tema es que pareciera que es un recoger de aspectos médicos olvidados y fundamentalmente la semiología. Con la semiología en la base para que en este momento nosotros identifiquemos sarcopenia identificamos obesidad y con la suma de las dos identificamos obesidad sarcopénica. Criterios para obesidad. El más generalizado, el más aceptado es el índice de masa corporal y lo hacemos en la consulta médica con la semiología. Y tenemos que un índice de masa corporal superior a 30 nos identifica obesidad. Pero también la podemos identificar con la circunferencia abdominal superior a 88 en mujeres. Por su parte, la sarcopenia también la identificamos a partir de unos criterios. En la diapositiva encuentran referenciada las cuatro asociaciones internacionales grandes que han establecido los criterios para identificar sarcopenia. Las más importantes son los criterios europeos de la sarcopenia. Observan en la parte superior la denominación de las dos sociedades. El primero, que es este, fue propuesto en el año 2010 y una nueva propuesta del año 2019. A partir de las propuestas de estos dos criterios europeos, este grupo de investigadores liderados por Ciuddin establecieron un flujograma. Ese flujograma yo le he hecho unas modificaciones y es lo que tenemos en la diapositiva para orientarnos a cómo vamos a enseñar a nuestro residente, cómo nosotros desde la práctica clínica vamos a identificar la sarcopenia. Tenemos una prueba que ya la vamos a señalar un poquito más adelante, que es una prueba de tamizaje que se llama SAR. Nosotros podemos realizar una medición de la pantorrilla y con estas dos pruebas hacemos tamizaje de sarcopenia. Si con estas pruebas tenemos una prueba negativa, podemos pensar que no existe en ese momento criterio de sarcopenia. Pero si el SAR nos da positivo, tenemos la sospecha clínica de sarcopenia. Si nosotros, a aquellas pacientes que tienen una sospecha clínica de sarcopenia, le agregamos la medición de la fuerza muscular y la fuerza muscular la medimos facilito en el consultorio y establecemos a través de estas dos pruebas la fuerza de agarre, que ya la vamos a mostrar cómo se hace, y el test de la silla, que es la capacidad de levantarse de la silla. Si esta prueba es anormal, entonces ya tenemos probable sarcopenia y todo el diagnóstico ahí es clínico. Los autores consideran que si en la práctica nosotros tenemos una probable sarcopenia, es suficiente para que nosotros hagamos evaluación, realicemos identificación de causas y comencemos una intervención. En aquellos pacientes con probable sarcopenia, entonces podemos recurrir a la imaginología para confirmar la sarcopenia y la hacemos con la resonancia magnética, con el TAC, la hacemos con el DEXA o lo hacemos con ultrasonido. El más usualmente utilizado es el DEXA, que tiene limitaciones desde el punto de vista costos. Y esta sarcopenia la podemos clasificar haciendo una evaluación sencilla, también clínica, que es la prueba de la marcha y podemos saber la clasificación. Este flujograma y este esquema es la propuesta más reciente para que nosotros clasifiquemos sarcopenia. Tenemos ya la clasificación de sarcopenia y ya previamente habíamos visto la de obesidad. Arriba observamos el SAR. El SAR, miren, son una, dos, tres, cuatro, cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas con tres opciones de respuesta. Si tenemos una puntuación superior a cuatro, tenemos entonces una prueba anormal. Así de facilito. Una prueba anormal. Lo fácil tiene sus limitaciones. La sensibilidad es baja y la especificidad es muy buena. Si a esta prueba nosotros le agregamos la medición de la pantorrilla, entonces subimos una sensibilidad un poco más aceptable, 48%, y una especificidad de un 90%. Y de esa manera hemos identificado sospecha clínica de sarcopenia con la escala más la medición. Para la obesidad sarcopénica, entonces le sumaremos la presencia de obesidad. Si la persona tiene obesidad, entonces ya tenemos la suma de la sarcopenia y tenemos la obesidad y esa mujer para el tema que estamos tratando tiene obesidad sarcopénica como sospecha clínica, o sea, prueba de tamizaje. Si nos vamos a quedar con sarcopenia sola, entonces tendremos una mujer con sospecha clínica de sarcopenia si no tiene obesidad, pero si tiene un SAR y una medición de la pantorrilla anormal. ¿Cómo establezco la probabilidad? Tengo que sumarle la fuerza y este aparatico que vale 140 o 180 mil pesos que lo podemos comprar por cualquiera de las diferentes formas de ventas electrónicas, nos sirve en la consulta para la medición de la fuerza muscular. Si la fuerza muscular nos da menos de 20 kilogramos, entonces tenemos una condición en la cual hay una reducción de la fuerza muscular. Entonces, si tenemos una mujer con obesidad más una prueba anormal del SAR, una medición de la pantorrilla anormal y una reducción de la prueba de la fuerza, tenemos entonces una probable sarcopenia y con la obesidad una probable obesidad sarcopénica. ¿Dónde hicimos todo? En el consultorio. ¿Dónde hicimos todo? Con la semiología. ¿Dónde hicimos todo? Examinando a nuestros pacientes, interesándonos en su parte biológica, en su parte anatómica. Ya después pasaremos con las otras pruebas a confirmar la sarcopenia o la obesidad sarcopénica. Ya les dije que la forma más usual suelen ser las imágenes como se hacen. Acá tenemos una máquina para hacer DEXA, en la parte inferior algunas máquinas de bioimpedancia corporal que tienen algunas limitaciones y unas complejidades y la forma como evaluamos la severidad es con la velocidad de la marcha. Hacemos un trazado de aproximadamente un metro, ponemos a nuestro paciente o a la paciente a que deambule a su velocidad normal, sabemos la distancia, calculamos con un cronómetro del tiempo, hacemos nuestra ecuación sencilla y sacamos la velocidad de la marcha. Si nos da menos de 0.8 metros por segundo, existe reducción en la velocidad de la marcha y esas son las pruebas clínicas nos dan la severidad de la sarcopénica. ¿Cuál es el interés de tanto que esto que hemos venido señalando acerca de obesidad sarcopénica? Todo lo que ustedes ven en la diapositiva ya ha sido señalado, ya hay estudios que muestran asociación entre la obesidad sarcopénica y todo ese listado de consideraciones. La obesidad sarcopénica y la sarcopénica han estado centradas en la geriatría. Nosotros hemos querido mostrar con población colombiana que no tenemos que esperar esa edad para que nos interese la sarcopénica. Entonces, miren, las condiciones, hay condiciones biológicas, hay circunstancias sociales, hay repercusiones mentales, pero nosotros habíamos hablado ya y dentro de lo que conocemos de la menopausia, del impacto que tiene el estrógeno, que tienen los andrógenos, que tienen las hormonas en la salud muscular. Entonces, a nosotros nos surgió esta pregunta, ¿qué existe entonces entre las condiciones y las cirugías ginecológicas en las cuales se pierde el estrógeno y la aparición de la obesidad sarcopénica y la sarcopénica y para nuestra sorpresa en el grupo de investigación encontramos, por no decir que no encontramos, señalamos que encontramos datos insuficientes y a nivel latinoamericano no encontramos nada. Entonces, el interrogante que teníamos lo convertimos en una pregunta de investigación y nos dimos a la tarea de buscar qué había en población colombiana de asociación de estas condiciones de estrógenos o la pérdida de los estrógenos o el momento en el cual se perdían los estrógenos y la obesidad sarcopénica. De un año antes, nosotros venimos desarrollando este proyecto de investigación que llamamos Sarkol que tiene financiación inicial de la Universidad de Cartagena. En este momento el proyecto tiene financiación del Ministerio de Ciencias y nos planteamos estos dos objetivos. Estimar la frecuencia de sospecha clínica de obesidad sarcopénica y probable obesidad sarcopénica en población colombiana, datos que no se habían identificado y estimar la asociación de esas dos condiciones sospecha clínica y posible obesidad sarcopénica con el antecedente que tuvieran el grupo de mujeres que involucramos en el estudio de haber sido sometidas a menopausia quirúrgica o sea haberle retirado el útero y los ovarios para ver qué encontrábamos. Desde un punto de vista muy global y muy general algunos datos de nuestro proyecto de investigación SARCOL lo comenzamos en mujeres de 60 a 74 años después involucramos una población joven después volvimos a involucrar más población hoy día lo tenemos entre los 50 y los 75 años de edad son mujeres que residen en Colombia no son pacientes nosotros las encuestamos en sus casas llevamos encuestadoras a sus viviendas y allá les aplicamos formulario hacemos mediciones de las que ya vieron anteriormente para llegar a las a la sospecha clínica y a la probabilidad y allá le hacemos la evaluación semiológica participan anónima y voluntariamente diligencia en el formato de consentimiento informado etcétera para este estudio que vamos a presentar esta noche entonces definimos sospecha clínica de obesidad sarcopénica aquellas que se hizo con la medición del SAR la medición de la circunferencia de la pantorrilla en la literatura hemos encontrado que se han propuesto dos puntos de corte uno por 31 centímetros y otro por 33 nosotros para el estudio consideramos las dos mediciones entonces tendremos sospecha clínica definida solo por el SAR por el SAR con la circunferencia de la pantorrilla ese viene del inglés de menos de 31 y la otra con el punto de corte de menos de 33 y que además esas mujeres tuvieran un índice de masa corporal superior a 30 para considerar la obesidad esa es una evaluación y la otra evaluación es la probable obesidad sarcopénica la hicimos con esas mismas mediciones más la medición de la fuerza muscular entonces en el primer estudio que les voy a señalar la variable dependiente son sospecha clínica de obesidad sarcopénica y posible obesidad sarcopénica y nuestras variables independientes del estudio son el antecedente de histerectomía abdominal con o sin oforectomía y además tomando en consideración cuando les hicieron la cirugía si la mujer todavía menstruaba o ya se le habían retirado las menstruaciones este es el grupo poblacional del estudio de sospecha clínica de obesidad sarcopénica y probable obesidad sarcopénica son setecientas mujeres colombianas la mitad del departamento de bolívar una tercera parte de la ciudad de cartagena una tercera parte de un área rural del departamento de bolívar al sur que es santa rosa del sur de bolívar y la el otro tercio de la población es de la ciudad de barrancabermeja ustedes preguntarán y por qué esas tres poblaciones son a conveniencia dentro del grupo teníamos rurales en esos sitios y desde allá ellos aplicaron los formularios entonces tenemos un grupo heterogéneo de población vamos a a mirar muy por encimita los datos población afrodescendiente cincuenta y siete por ciento el diecinueve por ciento tenían una circunferencia de la pantorrilla por debajo de la normal y si miramos la velocidad de la marcha ochenta y tres por ciento tenían velocidad de la marcha disminuida y la fuerza muscular estaba disminuida en un sesenta y ocho por ciento y vean población de sesenta y seis años de edad promedio entonces estamos mostrando la magnitud en el cual ya existe una severa alteración y tenemos una población que todavía está lejos del final de su expectativa de vida y una población que tiene que tener una productividad familiar y social importante los resultados más importantes del estudio están en esta gráfica donde podemos observar la asociación de la sospecha clínica que la tienen en color verde y la probable obesidad sarcopénica que la tienen en color morado con menopausia quirúrgica quienes tuvieron menopausia quirúrgica aquellas mujeres que se le quitaron los dos ovarios durante el estado premenopáusico o sea aquellas mujeres que se le quitaron los dos ovarios y todavía menstruaban o sea no estaban en menopausia estaban en premenopausia como le quitamos los ovarios entonces tienen a partir de ese momento una menopausia quirúrgica y qué sucede con la menopausia quirúrgica y los estrógenos desaparece súbitamente la producción hormonal el día que se le hizo la cirugía y nosotros observamos que ambas condiciones clínicas tanto la sospecha como la probable obesidad sarcopénica se asociaron con una mayor presencia de obesidad sarcopénica cuando nosotros hicimos el análisis mirando si la oforectomía se hizo después que ya la mujer había dejado de menstruar o sea estaba en posmenopausia o sea sus estrógenos fueron reduciendo paulatinamente con el paso del tiempo no se asoció con obesidad sarcopénica y si la mujer se le realizó histerectomía abdominal se le quitó el útero pero le dejaron los ovarios y si la cirugía se hizo antes de la menopausia o después de la menopausia tampoco se asociaron con obesidad sarcopénica nos atrevimos desde Colombia a decirle al mundo que si los ginecólogos seguimos quitándole los ovarios a las mujeres antes que les dé la menopausia esas mujeres tienen una condición que se asocia con obesidad sarcopénica más adelante en su vida ese estudio lo mandamos a una de las revistas de mayor importancia del área que es el journal norteamericano de menopausia el artículo no lo aceptaron fue publicado para orgullo colombiano y latinoamericano esta exigente revista dedicó parte de su editorial a nuestro estudio donde nos quitaron mucho de lo que nosotros habíamos colocado como limitaciones del estudio ellos la pusieron como una fortaleza o sea reconocieron mucho más lo que nosotros estábamos señalando cuando nosotros hicimos el análisis ajustado estadísticamente con todas estas variables que ven acá en la parte inferior como la edad los años de la menopausia la etnicidad de la población nosotros vimos que probable obesidad sarcopénica medida con la escala del zar más la medición de la pantorrilla que es lo que nos da más importancia y más solidez desde el punto de vista estadístico más la obesidad más la fuerza muscular fueron los que conservaron la significancia estadística o sea que en el análisis ajustado de los datos realmente se observa mayor fuerza de asociación es entre probable obesidad sarcopénica y la pérdida temprana de el del funcionamiento ovárico por haber retirado tempranamente los ovarios nos ayuda también a decir que entonces debemos tratar de enseñar que nuestras poblaciones se haga el zar la medición de la pantorrilla y la medición de la fuerza muscular combina con miras a identificar mejor a este grupo de mujeres que pasan sin diagnóstico señalamos como parte de la conclusión que la oforentomía bilateral antes de la menopausia quirúrgica antes de la menopausia o sea menopausia quirúrgica se asocia con sospecha clínica pero más importante con probable obesidad sarcopénica y recomendamos que los ginecólogos debiéramos cuidarnos de estar quitando los ovarios antes de la menopausia por muchas implicaciones que conocemos y además ahora por la obesidad sarcopénica y sugerimos que esos fuesen involucrados esas mediciones dentro de la consulta para ir concluyendo la parte de este estudio señalamos entonces que la oforentomía bilateral antes de la menopausia o sea la menopausia quirúrgica en nuestro grupo poblacional se asoció con probable obesidad sarcopénica en cinco veces eso dijimos nosotros pero que dice la literatura a nivel mundial solamente encontramos un poste realizado en mujeres norteamericanas en los cuales los investigadores hicieron el estudio y en aquellas mujeres que les quitaron los ovarios antes de 45 años o sea debían estar en premenopausia también puesto que la menopausia es promedio 49 a 50 años ellos encontraron que también se asociaba es la única publicación a nivel mundial y el editor de la revista que también debió hacer una búsqueda exhaustiva también señaló que estos hallazgos de nosotros deben alentar a la comunidad científica mundial de dicha búsqueda ¿por qué? ¿cuál es la plausibilidad biológica de nuestro resultado? la caída estrogénica puede explicar estos hallazgos puesto que es una caída brusca en las mujeres postmenopáuticas hay disminución de la biodisponibilidad de la testosterona lo cual es paralelo con la reducción de la masa y la fuerza muscular como habíamos señalado la caída de la estrona y el estradiol si la estrona está en el ovario y al sacarlo se cae también súbitamente se correlacionan directamente con la función muscular o sea se deterioran y hay otros estudios que demuestran el incremento de la grasa intramuscular que se dan con la pérdida de los ovarios y tiene que ver con la hormona paratiroidea el calcio la vitamina D etcétera y todo eso guarda relación con fibras y unidades motoras musculares que se pierden reduciéndose la capacidad física e incrementándose la discapacidad nosotros al tiempo habíamos evaluado en otro estudio que estamos mandando ya en estas semanas a una revista internacional que probable sarcopenia ya no obesidad sarcopénica sino probable obesidad sarcopénica sarcopénica también se relaciona con oforeptomía bilateral antes de la menopausia y quitar los ovarios tempranamente se asocia con síntomas de ansiedad se explica por la pérdida brusca de los estrógenos y se asocia con síntomas de tipo depresivo también cuando se realizan tempranamente estos resultados los acabamos de publicar en mayo de este año junto con mis estudiantes de mi grupo que ahí están listados en el Congreso Mundial de Endocrinología Ginecológica ya hicimos una presentación y con sarcopenia habíamos evaluado también en el año 2019 habíamos hecho esta publicación para mostrar qué tanto la sarcopenia en nuestro medio es importante y mire habíamos encontrado esta es la clasificación del 2010 a pesar de que está la del 2019 la del 2010 también sigue siendo válida y cuando es presarcopenia cuando tenemos una masa muscular baja cuando medimos la pantorrilla y la tenemos por debajo eso puede ser indicio de un comienzo de presarcopenia no diagnóstico es evaluación clínica pero si tenemos masa muscular baja y tenemos menor rendimiento físico o fuerza disminuida ya podemos comenzar a sospechar clínicamente sarcopenia y la severa cuando tenemos alterados los tres condiciones o sea también semiológicamente con estos criterios nosotros podemos identificar sarcopenia ese estudio del 2019 publicado también en el journal norteamericano lo hicimos con 403 mujeres cartageneras en las cuales eran afrodescendientes el 35% y encontramos los siguientes resultados es mujeres que son jóvenes miren la edad promedio 48 años el grupo de mujeres que nosotros involucramos en el estudio iba entre los 40 años y los 59 años o sea población joven poblaciones en edad que nosotros llamamos en la mediana edad y encontramos mujeres con masa muscular baja el 10% mujeres con fuerza muscular reducida 18% menor rendimiento por ciento rendimiento físico 7% cifras que tienen que a la sociedad colombiana de menopausia alertarnos y presarcopenia 10% sarcopenia 7% sarcopenia no severa 7% si miramos en una gráfica en este grupo poblacional colombiano miren cómo se sube la gráfica a partir de los 50 años hemos hecho otros estudios y hemos señalado que la menopausia de la mujer colombiana es alrededor de los 49 a 50 años entonces aquí hay una subida inmediata en sarcopenia mirada por los criterios del 2010 que ya les he señalado y aquí vemos los riesgos a medida que se aumenta la edad vamos a tener un incremento en la probabilidad de tener la sarcopenia como ya es totalmente conocido pero lo importante es señalar que en un grupo de edad joven como de 40 a 44 años ya hay mujeres que están teniendo por lo menos en un 4% la presencia de sarcopenia y en el grupo siguiente ya vamos por el 4.6 y así sucesivamente acaba de salir en Chile este libro que se llama enfoque multidisciplinario sobre el envejecimiento escrito por la sociedad latinoamericana de gerontología y geriatría allí nosotros contribuimos con un capítulo donde evaluamos sarcopenia en Colombia ya en este otro estudio tenemos 1.100 mujeres colombianas de la costa atlántica la mayoría y donde observamos llevando hasta los 75 años como nuestra curva de presencia de sarcopenia se va incrementando a medida que la edad aparece aquí les señale el momento de la menopausia esta población estos datos son similares a la población que habíamos visto anterior acá están mil mujeres y ya en la edad superior miren cómo llegamos a 70 a 75 hasta una presencia casi que del 30% de sarcopenia en otro estudio que publicamos también recientemente evaluando 700 mujeres ya de adultas mayores era un grupo poblacional en edad promedio de 67 años habíamos encontrado que todas estas condiciones se asociaban a la presencia de tener un sar anormal o sea el sar solo para identificar sarcopenia clínica nada más que las 5 pregunticas aunque tuviesen sensibilidad baja y identificábamos sarcopenia clínicamente de esa manera miren todas las otras condiciones que hacen parte de las características sociodemográficas y de su historia clínica y de enfermedades también se asocian como sarcopenia pero yo les traje esto solamente para llamarles la atención que cuáles eran las condiciones que reducían la probabilidad de tener sarcopenia y encontramos que pertenecer a la etnia afrodescendiente en este grupo poblacional encontramos que las mujeres de la etnia afrodescendiente tendían una probabilidad menor de tener sarcopenia con el sar y nos dio este resultado un punto de partida para otra investigación que ya les voy a mostrar al final pero antes les voy a señalar como el alto riesgo para desarrollar sarcopenia medido por el sar y el medido por las otras propuestas que ya les había señalado nos da entonces una cifra de que es la frecuencia de este trastorno en población colombiana adulta mayor entonces tenemos que con el sar solo en nueve si lo hacemos con el corte de treinta y uno tenemos un dieciséis por ciento si lo hacemos con un corte de treinta y tres tenemos once por ciento y hay una propuesta reciente de considerar en población adulta mayor el sar tener en cuenta la edad el índice de masa corporal y si reunimos todos los criterios tenemos tres o sea que en todos los estudios nos ha ido dando una cifra muy similar que alrededor entre de un tres a un diez por ciento metiendo todo el grupo poblacional entonces nosotros vamos a tener la presencia de trastornos que de una u otra manera con las diferentes mediciones clínicas tenemos la presencia de sarcopenia y qué pasa con sintomatología qué se siente la mujer nosotros evaluamos en menopausia los síntomas de la menopausia usando una escala que es el MRS y el MRS tiene una pregunta sobre dolores musculoarticulares entonces en este en este estudio tenemos una un grupo de mujeres que contestaron tener dolores musculoarticulares y otro grupo que no lo tenía son mujeres dentro del climaterio entre 40 a 59 años y refirieron dolor musculoarticular 63 por ciento y cuando nosotros comparamos las dos poblaciones de acuerdo a su masa muscular a su fuerza muscular y a su rendimiento físico vemos que las que tienen dolor muscular musculoarticular significativamente tienen peor rendimiento de esas tres evaluaciones sin que yo les esté diciendo que estos síntomas son síntomas de sarcopenia hay una asociación entre la sarcopenia y esas manifestaciones que experimentan las mujeres y si hacemos una regresión logística no ajustada vemos que el dolor musculoarticular se asocia con masa muscular baja se asocia con fuerza muscular reducida se asocia con rendimiento físico menor y se asocia cuatro veces con sarcopenia no es causal por el diseño del estudio pero sí una asociación clínica que hemos encontrado ya para terminar este estudio que es el estudio nuevo que hemos realizado en la parte para evaluar la etnicidad y la la etnicidad y la sarcopenia lo acabamos de postular para el congreso mundial de menopausia que es en Portugal en unas cuatro o cinco o seis semanas en octubre y allá nos aceptaron esta presentación que les voy a de una manera somera a señalar en un estudio del mismo grupo poblacional las mismas mujeres que están en el estudio de sospecha clínica son las 700 mujeres de 60 a 74 años que son las de Bolívar y las de Santander y aquí evaluamos sospecha clínica de sarcopenia utilizando el SARS más la medición de la pantorrilla con los dos puntos de corte y agregamos para saber probable sarcopenia la medición de la fuerza de agarre con el dinamométrico aquí tienen la edad media de la población 67 años 57% de ellas son afrodescendientes el 42% son mestizas tienen circunferencia de la pantorrilla por debajo de 31 el 19% y por debajo de 33 el 37% y una fuerza muscular reducida el 68% o sea cifras que son importantes encontramos sospecha clínica de sarcopenia de sarcopenia en toda la población 10.4% lo que ya le he señalado anteriormente y con la otra medición 20% y probable sarcopenia en el 20% en el 8% de con una medición y con la medición más exigente encontramos 16% o sea tenemos mujeres afectadas en la población que nosotros estamos viendo les recuerdo que no son pacientes no son mujeres que están asistiendo a consulta son mujeres que están en su casa y muchas se autoclasificaron como mujeres saludables y normales nos saltamos las características sociodemográficas y hay cosas importantes como hipertensión diabetes etcétera que encontramos nosotros diseñamos para este estudio comparar las dos poblaciones las mestizas con las mujeres afrodescendientes ambas por autorreconocimiento y las mestizas tuvieron mayor frecuencia de sospecha clínica de sarcopenia que las afrodescendientes mientras las mestizas tuvieron con esta medición 8.7 las afrodescendientes tuvieron 1.7 y con la medición por debajo de 33 las mestizas estuvieron con sospecha clínica el 16% y las afrodescendientes 4% y cuando miramos probable sarcopenia observamos un comportamiento similar mayor la frecuencia de probable sarcopenia entre las mestizas que entre las afrodescendientes en una regresión logística no ajustada observamos las cifras en cuanto a OR lo que nos termina nos permite decir que ser afrodescendiente se asoció a un 85% menos posibilidad de tener sospecha clínica de sarcopenia o probable sarcopenia todas mediciones con la clínica a la par que hemos realizado todas estas publicaciones a nivel científico no solamente nos interesa los científicos nos interesa desarrollar los conceptos de apropiación social del conocimiento y los desarrollamos a través de nuestras redes sociales los desarrollamos a través de nuestra página web y los desarrollamos a través de los medios de prensa local nacional e internacional aquí les muestro unas maneras de ejemplo además son todo un pretexto para que nuestros estudiantes integrantes del grupo se ejerciten es algo que necesitamos tremendamente como es la escritura científica entonces a ellos se les estimula al desarrollo de escritura científica y dentro de la página web del grupo tenemos un blog y aquellos documentos que alcanzan un nivel interesante para publicar luego de complementarlos evaluarlos etcétera los publicamos y ahí les traje tres maneras de ejemplo referentes a sarcopenia y obesidad sarcopenica en este momento ganamos como ya les dije al comienzo dentro de la convocatoria de mil ciencias un proyecto que hace parte de sarcol que le denominamos deterioro de la salud física mental y cognitiva como factores asociados a sarcopenia en mujeres adultas mayores colombianas y estamos involucrando nuevas poblaciones la fotografía de arriba este es uno de nuestros integrantes está haciendo medicatura rural en el guaviare y allá está desarrollando su trabajo de campo y está desarrollando su trabajo como joven investigador o como joven talento de mi ciencia y está aplicando un brazo para el nuevo estudio y y Alice que es una estudiante de medicina de último año también es joven talento de mi ciencia y está desarrollando el brazo que estamos desarrollando en una comunidad específica de la de la de Cartagena al grupo de investigación salud de la mujer yo siempre digo que esto que les mostré desde lo científico es un pretexto eso es un pretexto eso no es la intención principal mi intención principal la observan en la fotografía de abajo de su derecha o de su izquierda y es formar una nueva generación de investigadores colombianos muchas gracias doctor Monterrosa muy amable por esta presentación de algo tan importante que yo creo que sale del ámbito del estudio de la menopausia y de la ginecología para ingresar a todos los índices de riesgo en el manejo de las pacientes especialmente en el área quirúrgica en general muy muy interesante siguiendo con el orden del día tenemos el comentario de orden del académico el doctor Ariel Iván Ruiz Parra el doctor Ariel Iván Ruiz Parra es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia tiene una especialidad en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional de Colombia tiene una segunda especialidad en biología de la reproducción del Instituto Nacional de la Nutrición tiene un magíster en educación de la Universidad Pedagógica tiene una maestría en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad javeriana ha sido profesor titular del departamento de obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional de Colombia coordenador del departamento de ginecología de la Universidad Nacional de Colombia vicedecano académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Ha recibido el grado de honor de la Universidad Nacional de Colombia, el título de docencia excepcional de la Universidad Nacional de Colombia y Academia Integral Meritoria de la Universidad Nacional de Colombia. Pertenece a la Sociedad Colombiana de Obstetricia, a la Asociación Colombiana de Endocrinología, a la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y a la Asociación Colombiana de Osteología. Doctora Ariel Iván, muy amable por su participación y estamos muy atentos a escuchar su comentario de orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Germán Gamarra Hernández, honorable junta directiva de la academia, doctor Álvaro Monterrosa Castro y familia, coautores del estudio, respetados académicos y académicas, invitados especiales, señoras y señores. Quiero en primer lugar agradecer a la junta directiva de la Academia Nacional de Medicina mi designación como comentarista de orden del trabajo Sospecha Clínica y Probable Obesidad Sarcopénica en asociación con menopausia quirúrgica, estudio transversal en mujeres adultas colombianas, presentado por el académico Álvaro Monterrosa Castro como requisito parcial para su promoción a miembro de número. En segundo lugar, quiero felicitar al académico Monterrosa Castro y a los coautores del trabajo que hoy se presenta y del que tengo el honor de hacer este comentario. Como hemos escuchado, el objetivo principal de esta investigación fue identificar la frecuencia de sospecha clínica de obesidad sarcopénica y probable obesidad sarcopénica y estimar la asociación de estas dos entidades con la menopausia quirúrgica, la oforectomía bilateral realizada después de la menopausia natural y la conservación de ovarios en el momento de hacer una histerectomía. Como se señala apropiadamente en la introducción del trabajo, la obesidad sarcopénica, esto es, la presencia simultánea de acumulación de tejido graso y de pérdida de masa y función muscular, se asocia con mayor morbimortalidad que cada una de estas por separado. Las hormonas sexuales masculinas y femeninas juegan un papel central en la distribución, el tipo y la función del tejido adiposo, así como en la estructura, distribución y función del músculo desde la pubertad hasta la posmenopausia. Los estrógenos no solo están involucrados en la estructura y función de los adipositos y de las células musculares, sino que juegan un importante papel como inmunomoduladores. De hecho, su disminución se ha asociado con un estado inflamatorio de bajo grado de forma similar a lo que ocurre en la obesidad central. Acostumbro a decir que analizar críticamente un trabajo de investigación, lo que tenemos que hacer para ello es encontrar la vía del artículo, un acrónimo ideado por un estudiante de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia en uno de los cursos iniciales de Medicina Basada en la Evidencia que desarrollamos consuetudinariamente. La B de la vía corresponde a la validez del estudio, la cual depende fundamentalmente de su diseño. Para esta investigación se usó un diseño de corte transversal en el que se incluyó la información recolectada de 700 mujeres residentes en dos departamentos de Colombia. La edad promedio de las participantes fue 66.9 años. Los autores hacen un cálculo del tamaño de muestra usando criterios apropiados y presentan un plan de análisis estadístico concordante con el tipo de variables y los objetivos planteados. Aplican un formulario que contenía datos sociodemográficos, el antecedente de ofrectomía e histerectomía, el estatus menopáusico al momento de la intervención quirúrgica, registraron todas las variables antropométricas y la fuerza muscular de forma estandarizada hicieron estas mediciones y también de forma reproducible y aplicaron escalas que tienen validaciones en diferentes poblaciones e idiomas utilizando para los fines de este estudio la validada en castellano. Y aplicaron también la escala SARC-GALF. Se hicieron mediciones apropiadas y se hicieron definiciones apropiadas de los desenlaces. Los métodos estadísticos fueron apropiados para el tipo de estudio y la pregunta de investigación presentándose un análisis descriptivo y los resultados de un análisis de regresión multivariable dado que se trata de desenlaces multifactoriales. Aunque no se hace mención del análisis de distribución de las variables, se puede suponer que por el tamaño de la muestra y probablemente por el cálculo de la misma sea una distribución normal. Y aunque es obvio que un nivel más alto de evidencia hubiera sido un estudio de cohortes, también es totalmente evidente que para responder la pregunta que se plantearon los investigadores, un estudio de cohortes hubiera implicado serias limitaciones en la factibilidad en términos de los tiempos de seguimiento necesarios, la inevitable reducción dada por la pérdida de seguimiento con el consecuente sesgo de restricción de la muestra y finalmente, pero no menos importante, los elevados costos que tendría este diseño. Por otro lado, un experimento controlado es éticamente inaceptable para responder la pregunta de investigación. Este trabajo es un claro ejemplo de que no siempre un experimento clínico controlado es el más alto nivel de evidencia en la investigación clínica. Finalmente, los autores presentan en su escrito las consideraciones éticas aplicables al estudio y al diseño. Por lo tanto, el diseño y los métodos seleccionados en esta investigación no solo son válidos, sino que constituyen la técnica práctica y factible para responder esta pregunta. Si un trabajo tiene validez interna, podemos proceder a analizar la I de nuestra vía. Esto es el peso de los resultados. Sin validez, los resultados, así sean importantes, no tienen mayor sentido. Solo resaltaré aquí algunos que nos convocan a reflexionar. Casi una de cada cuatro mujeres estudiadas tenía obesidad. Dos de cada tres tenían fuerza muscular reducida. Y ocho de cada diez, velocidad de la marcha disminuida. 229 mujeres, el 32%, tenían el antecedente de histerectomía abdominal. 155 de ellas, 67% antes de la menopausia. Y afortunadamente, creo que gracias en parte a los esfuerzos de los endocrinólogos ginecológicos, las asociaciones de menopausia y a las serias discusiones con oncólogos ginecológicos, solo a 184, perdón, a 184 mujeres que constituyen el 80.3% de las mujeres del estudio, se les conservaron los ovarios en la intervención quirúrgica original. Es decir, solo a 45 mujeres se les había practicado oforectomía bilateral. 30 de estas 45 se le habían estirpado los ovarios antes de la menopausia fisiológica. En esta investigación se encontró sospecha clínica de obesidad sarcopénica entre el 2 y el 3% y probable obesidad sarcopénica entre el 1.5 y el 2.4% dependiendo de la versión de la escala SARC-F aplicada. Adicionalmente, se demostró una asociación estadísticamente significativa entre la menopausia quirúrgica y la sospecha clínica de obesidad sarcopénica y probable obesidad sarcopénica, mientras que no se observó tal asociación cuando la oforectomía no se había practicado o cuando la oforectomía se había practicado después de la menopausia. Un estudio válido y con resultados que impactan puede pasar al análisis de la aplicabilidad, la A restante de la vía. En la discusión, los autores hacen una exposición clara y precisa de la aplicabilidad de los resultados y de las limitaciones derivadas del diseño, en particular la diferencia entre causalidad y asociación estadística. Encontrar dos variables asociadas en un estudio transversal no explica qué ocurrió primero, pero es claro que en este estudio las mujeres que no tenían el antecedente de oforectomía no tenían sospecha clínica o probable sarcopenia. Dado que anualmente se realizan salpingo-oforectomías bilaterales en el momento de la histerectomía a aproximadamente 300.000 mujeres solo en los Estados Unidos, no cabe duda de la pertinencia de esta investigación. En el presente estudio, el antecedente de menopausia quirúrgica se relacionó con un aumento de 4 a 6.6 veces el riesgo de sospecha clínica de obesidad sarcopénica y de 5.2 a 9.1 veces el riesgo de probable obesidad sarcopénica en comparación con el riesgo de tales desenlaces en mujeres con útero y ovarios intactos. En conclusión, con un diseño simple y elegante realizado por primera vez en nuestro medio, esta investigación llama la atención sobre la asociación entre el déficit prematuro de hormonas sexuales femeninas y la obesidad sarcopénica. Estos resultados constituyen un motivo adicional para que quienes nos dedicamos al cuidado de la mujer en sus diferentes etapas de la vida persistamos en el esfuerzo de rechazar la oferectomía practicada de forma rutinaria cuando se realizan histerectomías u otras intervenciones quirúrgicas por patología benigna en ausencia de patología ovárica o de cáncer de mama hormonodependiente. Bajo el pretexto de hacer prevención primaria del cáncer de ovario. En este punto vale la pena hacer énfasis en que las patologías cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en las mujeres posmenopáusicas, no las patologías malignas del aparato genital femenino a las que tanto tememos las mujeres y los médicos. de hecho se ha informado que el riesgo de que una mujer de 40 años desarrolle un cáncer de ovario a lo largo de la vida que le resta es de sólo 1.62% lo que significa que el NNT es decir el número necesario de ofrectomías que hay que hacer para evitar un cáncer de ovario oscila entre 300 y 423 mujeres. permítanme ahora una breve reflexión en relación con nuestro ilustre académico el académico Álvaro Monterrosa Castro es médico y especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Cartagena hijo de la educación superior colombiana de alta calidad cursó luego estudios de especialización en docencia universitaria y en dirección de instituciones educativas pero lo más importante es que pertenece a la élite de los verdaderos maestros de la medicina colombiana de la obstetricia y la ginecología y de la endocrinología ginecológica y reproductiva en particular en su grupo de investigación salud de la mujer de la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena de la cual es profesor titular ha conformado un verdadero semillero de investigación en el que han dado sus primeros pasos o se han formado como investigadores independientes numerosos estudiantes de pregrado y de posgrado algunos de ellos ahora profesionales de la medicina colombiana un buen número de sus publicaciones recientes son fruto del trabajo inter y transdisciplinario de este reconocido grupo y le ha merecido la distinción de investigador senior del Ministerio de Ciencias de Colombia en el momento el doctor Monterrosa es además jefe del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y fue también jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la misma universidad reconocido ampliamente a nivel nacional e internacional ha recibido entre otras las distinciones de experto latinoamericano de menopausia otorgada por la Federación Latinoamericana para el Estudio del Climaterio y la Menopausia y de Maestro Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica otorgada por la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica el Académico Monterrosa es un querido personaje de vasta cultura la misma que quiere transmitir a sus alumnos colegas y a la sociedad sus publicaciones abarcan numerosos campos de la ciencia y particularmente de la salud de la mujer incluyen temas de menopausia y climaterio atención primaria alteraciones del sueño de la calidad de vida ansiedad en médicos y en otras alteraciones psicológicas durante la pandemia depresión en estudiantes universitarios resiliencia en poblaciones seleccionadas anticoncepción femenina de la cual es un experto internacional terapia hormonal infecciones nosocomiales infecciones de transmisión sexual femenina gestación en la adolescencia sangrado genital en niñas violencia contra la mujer alto riesgo obstétrico prolapso genital incontinencia urinaria en la menopausia educación médica educación sexual historia de la medicina historia de la enseñanza de la medicina a propósito también es miembro de la correspondiente de la academia colombiana de historia de la medicina en fin no hay campo en el que no haya incursionado como puede observarse de la incompleta lista anterior prácticamente no hay un campo de la salud y de la educación en la que el académico álvaro monterrosa castro no haya estado presente por demás con éxito y con voluntad de servicio a la comunidad entera a las mujeres a las pacientes a las colegas a los estudiantes al país y en especial a su querida ciudad y universidad de cartagena durante su presidencia de la asociación colombiana de menopausia entre otras muchas realizaciones llevó a cabo campañas de información y concientización a la población sobre aspectos de la menopausia valiéndose de los medios masivos de comunicación como televisión radio prensa e internet y contribuyó a que la página web dirigida a la comunidad permitiera la intercomunicación con la misma sociedad con seguridad todo ello tuvo que haber sido parte de las consideraciones para que le fuera otorgada por el consejo distrital de cartagena de indias la gran orden al mérito cívico en grado de comendador en el año 2008 las altas dotes de investigador del académico monterrosa no se limitan solamente a las ciencias biomédicas el también escritor y entrañable para nosotros maestro israel díaz rodríguez en comillas el reinado del vira primera dentro del género de la novela histórica un artículo de tres páginas que constituye el prefacio del libro del doctor álvaro monterrosa castro titulado el vira mi reina estudiantil forever relata sobre el doctor monterrosa comillas a lo largo de todo el texto se manifiesta el trabajo del investigador y del historiador que no dejó un rincón sin escudriñar con minuciosidad en la búsqueda de datos para ello habló directamente con todos los que fuimos actores del suceso desempolvó periódicos y revistas de la época se fue a archivos de los órganos de difusión de entonces muchos de ellos ya desaparecidos de los libros biográficos extrajo datos importantísimos buscó y encontró documentos que parecían inexistentes en álbumes de fotografía yo material copioso en fin después de tan dura labor ordenó rigurosamente todo para tejer esta bella historia de manera fidedigna cierro comillas el doctor Díaz Rodríguez autor del prólogo y actor del suceso como él y el propio doctor monterrosa señalan había nacido en el corregimiento de tacaloa en magangué a orillas del magdalena y fue fundador de la asociación de menopausia del atlántico en la década del 90 del siglo pasado y cofundador de la asociación colombiana de menopausia en 1992 asociación de la que fuera presidente el doctor monterrosa entre 2003 y 2005 y que como recordaremos fue recientemente recibida en esta academia como la cuadragésima institución afiliada a esta academia el libro elvira mi reina estudiantil forever fue publicado en el marco del proyecto de investigación historiografía médica cartagenera del cual el doctor monterrosa fue el investigador principal concordando con el doctor israel díaz en esta obra el doctor monterrosa deja que sea la negra cipriana salguedo venida de los estratos bajos de cartagena de la época quien narre los hechos hechos que el autor mezcla magistralmente entre realidad y ficción en esta obra literaria e histórica se inicia de la siguiente manera comillas todo comenzó en junio de 1949 y para esos momentos yo no era la que actualmente soy no recuerdo qué horas eran pero sí sé que en parte de la casona de los tres pisos en que estaba sí sé que poco antes había finalizado el ritual diario de organizar el reguero de cosas que dejaban tirados los muchachos que vivían en la pensión para estudiantes de la calle primera de la magdalena del barrio Getsemaní en Cartagena de Indias donde yo quien para la época era la negra Cipriana Cajedo natural de Palenque de San Basilio trabajaba como empleada doméstica para la atención de los muchachos pensionados tenía en mis manos el trapero y secaba el piso del pasillo interno de la tercera planta mojada por la leve lluvia extraviada que cayó de repente y por un corto rato en esos momentos llegaron varios de los estudiantes de tercer y cuarto año de la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena entraron en tropel peleándose la delantera así eran siempre aunque perdieran el examen de anatomía primera estoy convencido de que ya quedaron suficientemente motivados para leer esta obra y sin el ánimo de contarlos todos los eventos narrados en ella si quiero traer adicionalmente el bello párrafo de la contraportada que forma parte de lo escrito por el académico Monterrosa en su libro y que los haré sentirse orgullosos de leerlo dice aquí el maestro Monterrosa comillas inmediatamente entramos en la calle estanco de Aguardiente y se vino de súbito el aguacero más hermoso de todos los tiempos caído sobre la Cartagena colonial y republicana los estudiantes de medicina Eduardo Tinoco Bosa y Urbano Molina Castro en otro acto de sincera complicidad y amistad eran sus artífices desde los balcones del segundo piso de todas las casas de esa calle fueron lanzados baldados de pétalos de flores naturales y puedo asegurarle a usted señor que viene a preguntar sobre el reinado de mi Elvira Primera que las flores multicolores lanzadas desde los balcones impregnaron el ambiente de un olor dulce que todavía recuerdo es más señor aunque han pasado más de 60 años de ese glorioso sábado todavía el olor a esas flores se siente en las tardes calurosas en la calle estanco del aguardiente y si no me cree vaya usted vaya usted y camine transite vague sin apremios y con tranquilidad a las 6 de la tarde luego de un día sofocante y sentirá el aroma o abaflor fresca en el aire y si usted de veras es un convencido como lo estoy yo que el reinado de Elvira Primera mi majestad y también su majestad es forever tal vez hasta usted pueda ver caer pétalos de rosas o de margaritas o de no me olvides cierro comillas este honroso encargo de la junta directiva me concedió la oportunidad de expresar mi admiración y reconocimiento al doctor Álvaro Monterrosa Castro quien como hemos visto tiene más que merecidos méritos como médico profesor humanista e historiador para ser miembro de número de esta querida Academia Nacional de Medicina muchas gracias gracias después del gran trabajo presentado por el doctor Monterrosa y donde nos demuestra como herramientas clínicas pueden producir un trabajo de investigación excelente y a su vez el mensaje que nos envía sobre el querer formar investigadores eso acompañado de la excelente lección de epidemiología que nos da el académico Ariel Iván Ruiz en particular sobre cómo leer críticamente un trabajo de investigación y al final esta versión poética del conocimiento del fruto del doctor Monterrosa pues creo que quedamos muy satisfechos en esta sesión sin embargo como ha sido tradicional si hay algún comentario o alguna pregunta que le quieran hacer a los ponentes de esta noche abrimos un espacio para ello si hay alguien en el auditorio un miembro de la junta que quiera hacer algún comentario o pregunta podemos hacerlo si doctor Carlos hola buenas noches primero me encantó la presentación el trabajo el comentario yo y resalto mucho que muchas veces para investigar nosotros lo que tenemos es disculpas entonces pensamos que es un problema económico pensamos que es un problema de estructura pensamos que hacer investigación tiene que tener una complejidad en un laboratorio o tiene que tener tecnología de punta y realmente lo que se necesita es deseo ganas voluntad y cariño por la ciencia eso es resalto y me alegra mucho que lo que realmente es extraordinario de la ciencia es cuando se hace simple y la simplicidad es el éxito para transformar la sociedad y sobre todo la ciencia a mí me queda la inquietud es y es muy curioso como en los países más pobres la gente no se muere de nutrición sino de obesidad los países más pobres del mundo y por ejemplo en el país en Colombia nosotros somos el quinto productor de alimentos naturales pero somos la décima el décimo país que más niños mueren de hambre o que niños mueren de hambre son esas paradójicas entre lo que uno produce y lo que uno hace con el país pero me queda y cuando hablaba de la obesidad definitivamente ese impacto en riesgo vascular se puede objetivizar mucho más acercar a una escala por ejemplo la medición de LDL o la medición de algunos biomarcadores en ese grupo usted lo ha contemplado para que podamos por ejemplo hacer intervenciones tempranas como uso astatinas ya conociendo que es un problema hay que buscar unas soluciones y hay formas objetivas que la bioquímica pueden hacer que también son digamos no son de alta complejidad en donde uno puede intervenir tempranamente para poder no desarrollar o prevenir eso tiene contemplado esa esa de diseñar esas herramientas para hacer una escala y bioquímicamente poder predecir para hacer intervenciones tempranas no sin antes felicitarlo doctor por tan maravilloso trabajo muchas gracias por la por la pregunta la oportunidad para tocar otros temas sobre todo en población de mujeres de mediana edad y encontramos cerca de un 5% de presencia de sarcopenia y si sabemos que la parte nutricional juega un papel importante comenzamos a diseñar un proyecto que está pensado para el año entrante iniciarlo que es mirar cómo está la parte nutricional partimos de ahí porque tenemos una experiencia anterior cuando comenzábamos apenas a hacer estudios de menopausia hicimos algo sobre consumo de calcio y nos acercamos a unas tablas que tiene el instituto colombiano de bienestar donde establece cuántos son los componentes de los alimentos que consumen los colombianos y nosotros nos dimos cuenta que el consumo de calcio es supremamente bajo y encontramos que en la ciudad de cartagena que es una ciudad que está a la orilla del mar donde ustedes del interior van corriendo apenas llegan a cartagena a comer ¿qué? pescado el consumo de pescado por la mujer cartagenera era ínfimo comparado con las carnes rojas entonces en ese estudio vimos el consumo de calcio bajo y todo el consumo de los alimentos que tienen o que juegan un papel en la cardioprotección estaban por debajo entonces eso lo estamos planeando ya pegado a sarcopenia para el año entrante no hemos pensado en la determinación en sarcopenia en determinación de marcadores bioquímicos pero sí hemos pensado en utilizar las escalas está la escala del Framingham y hay una escala europea que es mucho más sencilla que el mismo Framingham para establecer riesgo cardiovascular para este año colocamos el de deterioro cognitivo sobre todo porque este año la internacional la sociedad internacional de menopausia estableció estos dos años para el año del estudio cognitivo de la mujer menopáusica entonces nos da un aval poder entrar a sociedades internacionales con el tema llamémoslo de moda pero dejamos el de cardiovascular para después y su anotación es interesante porque nos puede llevar a mirar cómo está la evaluación con la escala europea evita mucho la realización de bioquímica por razones de costo entonces lo podemos hacer otra vez desde la semiología entonces es interesante y gracias claro que sí y para terminar en la escala de Franigan no sin antes recordar que cuando se reunió al finalizar la segunda guerra mundial en el pacto de Versalles los tres grandes líderes Stanley, Churchill y Roosevelt Roosevelt fue ese momento en el que firmó el estudio que se iba a hacer en Franigan que Franigan era la población para evaluar el riesgo cardiovascular no sé si ustedes saben pero los tres eran hipertensos y los médicos que llevaron a su reunión de Versalles eran otorrinos porque ellos pensaban que el dolor de cabeza se relaciona con problemas nasales y todos eran hipertensos no controlados y ustedes vieron a Winston Churchill con su tabaco a Roosevelt con su licor y todas estas cosas pero lo interesante fue que ahí fue donde nació la escala de Franigan ahí fue donde lo firmaron pero nunca tuvo una mujer en el estudio esa es una de las grandes limitaciones la escala de Franigan que hizo toda la evaluación de los trabajadores de esa población siempre contempló hombres por eso es que se tiene que corregir cuando se hace sobre mujeres y la europea si corrige lo que tiene que hacer sobre mujeres es una escala que hace uno en el consultorio que puede hacer una aplicación sencilla que se puede hacer en el consultorio pero que si tiene un impacto esto sería muy interesante todo lo que hablaban sobre todo en mujer porque nosotros vemos con gran inquietud el riesgo cardiovascular pero las escalas están hechas para hombres no para mujeres entonces creo que se abre una inquietud muy interesante para eso y con la escala europea no hay publicaciones en Latinoamérica y tampoco en poblaciones inmunosuprimidas que es lo que yo mi pasión por el tema también viene porque en los pacientes con HIV hay un fenómeno que se llama aging que es una persona a pesar de tener control de la carga viral y el CD4 envejece 10 años más rápido que una persona que no tiene VIH entonces es un proceso de activación inflamatoria que hace que las personas con VIH a pesar de tener control viral envejezcan más rápido entonces es lo que vemos de fracturas patológicas de río cardiovascular de infartos temprano y cáncer y no hay evaluación y los pacientes los medicamentos ese fenómeno de sarcopenia se ve inducido en los pacientes con VIH tanto por medicamentos como por el fenómeno de aging entonces es una una buena línea porque los ríos cardiovasculares siempre contemplan todos los grupos pero las mujeres y los inmunosuprimidos no están involucrados en eso cada vez hay más estudios pero pues tenemos que seguir haciendo eso bueno muchas gracias le agrego un puntico eso ya para terminar que en la parte de características sociodemográficas está la hipertensión arterial hipertensión arterial casi en las poblaciones negras el estudio comparativo casi 60% de la población incluida eran hipertensas entonces nosotros vemos en la práctica diaria hipertensión arterial en mujeres afrodescendientes hipertensiones arteriales de verdad verdad como llamo yo con cifras diastólicas elevadas persistentes y esos estudios de riesgo no están hechos y la escala europea se aplica muy bien para ello gracias no tranquilo para eso vine a la academia la población negra cuando la traían de África tenía un gran problema de restricción salina porque no había agua potable el agua potable la consumían las personas que transportaban los esclavistas entonces en la población afrodescendiente son hiporreninímicos y esa hiporreninemia es lo que hace que las hipertensiones sean tan difíciles de tratar en la población negra y tiene que ver con cómo se tuvo que acomodar el sistema de renina angiotensina por la migración de los esclavos y por eso ese tipo de tensión arterial que vemos en las poblaciones por ejemplo de Malambo de todas estas regiones son casi incontrolables porque son de tres o cuatro medicamentos y les podría contar la historia de lo que tiene que ver la esclavitud la hipertensión y la negritud es una historia fantástica y por eso es que hay tanta prevalencia de eso pero no los voy a aburrir esta noche entonces la noche es el doctor y para yo tampoco tratar más nada con el permiso de la mesa directiva también en la población negra o afrodescendiente son altísimos los miomas uterinos y la necesidad de unas histerectomías para R6 como decíamos en la residencia en este tipo de pacientes también guarda relación con la esclavitud bueno muchas gracias creo que muy acertados los comentarios del académico Carlos Pérez y bienvenido el académico Carlos Pérez recientemente ingresó como miembro de esta academia continuamos entonces con la posesión ya del académico Álvaro Monterrosa como miembro del quiero invitarlo y adelante para tomarle el juramento académico Álvaro Monterrosa Castro promete usted como miembro recipiendario de número cumplir de número de esta academia nacional de medicina cumplir con las normas institucionales que la rigen si así lo hiciere ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido felicitaciones doctor Monterrosa y de nuevo bienvenido como miembro de número al académico quiero pedirle al canciller que por favor lea y le entregue el diploma de miembro de número al académico Monterrosa Academia Nacional de Medicina la Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro de número al doctor Álvaro Monterrosa Castro y le expide el presente diploma de acuerdo con los estatutos Bogotá primero de septiembre veinte veintidós y ahora quiero invitar a la señora Carmen que por favor le coloque la medalla que lo acredita como miembro de número al doctor Monterrosa gracias bueno con esto creo que hemos cumplido con este con el objetivo de esta sesión solemne a continuación invitamos a los presentes a una copa de vino en honor al nuevo académico de número de la Academia Nacional de Medicina muchas gracias gracias a todos y